Quiero que le acompañen todas las mujeres, a ver, ¿dónde están los hinchas de Naida? Los hinchas de Naida arriba, 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 bajan las manos, vamos Naida, en el escenario, la autista internacional, que se vistiera arriba a la cara, y la canta así, chicas un grito para Naida. ¿Dónde queda el género, por favor? Chau, chau. ¡Eh! Toda la autista, la mamá dice, ¿Quién tiene razón? ¿Quién me dice la luz? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar. ¿Dónde están los hinchas de Naida? Levátenme la mano, por favor. No hay chuchado, detrás, ah, no, detrás, uno de más. Los hinchas de Naida cantando, votando, y dice, ¡Vámona, ya! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¿Quién tiene razón? ¿Quién me dice la luz? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar. ¿Quién tiene razón? ¿Quién me dice la luz? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar. ¿Ya? ¡Ah, chicas, una lluvia! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¿Y ahora qué vas a decir?